Nadie me dijo nunca lo solitario que es ser hombre. Mujer ha cerrado una transición y pasa a ser hombre trans. Ahora he hecho un vídeo llorando diciendo cómo le ha cambiado la vida a esta transición y lo solo o sole o sola o lo que sea que está. Y nos explica la dureza que es ser un hombre. Bienvenidos a Libertad y lo que surja es Toscoteca Zaprogre y vamos a ver este vídeo que es súper interesante porque se puede especular muchísimo sobre lo que es ser un hombre, lo que es ser una mujer, privilegios sociales de uno, privilegios sociales de otros, que si la gente se comporta de una manera o especular, tal o cual. Pero yo creo que las personas más indicadas para hablar de esto son las personas que han hecho una transición y han podido ver esto desde los dos puntos de vista que hay. Bueno, dos puntos, ya me entendéis. Aunque evidentemente también esto tiene sus sesgos porque habrá personas que prefieran más ser el centro de atención y habrá otras personas que quieran que nadie se fije en ellos. Yo qué sé, una mujer que ha estado sexualizada muchísimo y que siempre ha tenido acosadores por todos lados y tal. Y a lo mejor hace esa transición de golpe, se ve que está completamente desamparada esta persona, sola y sin absolutamente nadie. Y dice, esto es una maravilla, esto es lo que siempre ha querido. Pero siempre que hemos ido viendo este tipo de vídeos, la tendencia suele ser a... Vaya, qué bien sienta ser mujer y qué malo es ser hombre. De verdad que es espectacular. Vamos a ver este vídeo y a ver qué le pasa a esta persona. Nadie me dijo nunca lo solitario que es ser hombre. Normalmente suelo traducir verbalmente los vídeos que pongo en inglés porque sé que muchísima gente está haciendo las cosas mientras ve estos vídeos, pero bueno, es que está subtitulado, ¿no? Pero aún así he tenido una amistad más cercana con mujeres aleatorias que conocía en los baños de una discoteca cuando era mujer, antes de hacer la transición, por la forma de ser abierta de las mujeres. Que en estos ocho años de transición. Para la soledad masculina es algo que no está preparada la gente que transiciona. No se les avisa suficiente de esto. Y es que, claro, hay muchísimas expectativas en cuanto a lo de ser mujer porque se habla de ser mujer continuamente y todo el mundo te está diciendo ser mujer es esto, 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 esto y les pasa esto, 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 esto. Pero cuando pasas a ser hombre, nadie menciona lo que es ser hombre y las cosas que se sufren y tal. Solamente, pues, podcasts de repealers y cosas de estas que están ultra denostados y como que se piensan, todo el mundo, que eso es mentira, todo lo que se menciona ahí. Que sí que hay muchas cosas que son chorradas, pero otras que no. O sea, la soledad masculina es algo muy heavy. Porque las mujeres, que son mucho más vulnerables y profundas que los hombres, no creo que sean más vulnerables y profundas que los hombres, simplemente que los terrorizan más porque tienen muchísima red de apoyo y les beneficia, es decir, ese tipo de cosas. Si una mujer pide auxilio, habrá muchísima gente que vaya a auxiliar, sobre todo hombres, sobre todo habrá muchísimos hombres que quieran auxiliar porque entonces habrán hecho algo por una mujer y se habrán, pues, habrán conseguido acercarse con una excusa. Al menos están tan solos los tíos que solamente con encontrar el resquicio de poder ayudar ya les quita un poco de soledad masculina. Entonces, solo con eso ya se siente un poco mejor. Mira, estoy completamente solo, pero por lo menos he conseguido ayudar a una mujer y en ese rato he estado interactuando con ella. Hay mucho tío actuando así. Pero cuando llora un hombre, pues a todo el mundo le da igual. Las tías piensan que eres un violonizador, un acosador y un machirulo, yo qué sé, y entonces se lo merece. Y entre tíos, pues, cada uno va a su bola porque, bueno, yo qué sé. Aunque es más probable que te ayude un pavo, un pavo random, que no una tía. Dice, pero yo lo sabía, lo de que las mujeres y tal son más vulnerables, según él. Y creo que muchos hombres trans conocíamos ese sentimiento de profundidad antes de transicionar. Sabíamos lo que se sentía, bueno, eso lo sabe todo el mundo. El sentimiento de cuando alguien necesitaba un abrazo. Si tú eres tío y necesitas un abrazo, tienes un abrazo. Si tú eres tío y necesitas un abrazo... En muchas, muchas ocasiones no lo vas a tener en años. Todas estas tías que no se explican por qué hay pavos que hacen ciertas cosas. No digo quitar la vida, pero sí que buitrean, siguen a no sé qué tías, mandan fueguitos. Estas cosas clichés. Que intenten hacer un trabajo de introspección y que piensen lo que harían ellas si estuvieran ocho años solas. ¡Ocho años solas! ¿Qué llegarían a hacer? Y tener gente que hable con nosotros. ¡Y tener gente que hable con nosotros! Y tener una comunidad. Bueno, aquí está contando lo que tenía antes, ¿no? De cuando era mujer, pues tenía comunidad. Podía recibir un abrazo cada vez que lo necesitaba y demás. Pero... Pero luego haces la transición y la gente te deja solo. Y ahora es mucho más difícil construir amistades. A ver, también es verdad que cuando más creces, más difícil es construir amistades. No es lo mismo con 20 que con 28. Ni lo mismo con 25 que con 33. Ya me entiendes. Entonces, sí que es verdad que existe ese factor de haber crecido ocho años. Pero... Eso queda en nada comparado con... Ojo, que esto es importante. Dice lo duro que es esto, que es muy frío y tal. Pero esto no invalida cómo las mujeres reales y las personas de grupos marginalizados se sienten. O sea, está hablando de grupos marginalizados. Y no te parece que estar solo ocho años te convierte un poco en el marginado. O sea, estar solo ocho años es literalmente estar marginado. Y es el sentimiento que tiene la inmensa mayoría de hombres. Dale a ello. Todo eso es válido. Es que todo eso es válido, pero que los marginados son eso. Creo que se está sintiendo bastante marginal esta persona. Pero ahora entiendo por qué los hombres se quitan la vida muchísimo más. Porque esta mierda es solos. Pues están tremendamente solos. Es que esta persona sola ocho años. Es impresionante. Y soy un hombre emocionalmente maduro. Bueno, lo que sé. A saber si es verdad. Pero vale. Bueno, a ver. Sabes cómo construir amistades en nivel fácil. A ver. Has construido amistades siendo mujer. Que hacías así y ya tenías un séquito de simps fingiendo ser amigo tuyo. Entonces, bueno. Y aún así es tremendamente difícil para esta persona. Y ahora empieza a decir que las mujeres en su pequeña comunidad donde se sienten seguras. Que podrían pensar en cosas de cómo ayudar a los hombres que estén en esta situación. Y quizá hacer que se sientan comprendidos por un momento. Simplemente eso. No ayudarles y solucionarles la vida. Sino escucharles un rato y decir. Te entiendo. Y ya está. Ayudarles y quizá hacer que se sientan comprendidos por un momento. Tener una pequeña conversación puede ayudar a su madurez emocional. Es impresionante ver este tipo de relatos porque abre un poquito los ojos de cómo están las tornas. Se habla mucho de que vivimos en un patriarcado en el que el hombre es el privilegiado. Que todo guay, todo perfecto. Sin embargo, ¿por qué los hombres trans están tan rotos? ¿Por qué les sale luego todo tan mal y extraño? ¿Por qué están todos flipando de lo que se han encontrado? Pues porque la realidad está adulterada. La realidad, bueno, a ver, lo que se dice que es la realidad es todo basado en la percepción de las feministas. De cómo las feministas interpretan el mundo y se piensan que eso es la realidad revelada. Y no, eso es totalmente ajeno a la realidad. En realidad, tíos y tías tienen un montón de problemas y ambos son horribles. Pero no hay un bando necesariamente mejor o peor. Depende de lo que más te gusta. Si te gusta, pues que todo el mundo te ignore y que nadie te moleste. Y que estés ahí tú en tu esquina sin hacer nada. Bueno, sin hacer nada con nadie y a tus cosas. Pues te gustará más la vida de tío. Si quieres ser el centro de atención y tan centro de atención que igual a algunos se obsesiona y se pasa. Pues entonces preferirás ser tía. Ambos tienen su coste que pagar. Por un lado tienes el coste de pagar de la soledad extrema. Y por el otro lado tienes el coste de pagar de que algunos se excede. Que evidentemente se pueden exceder en ambos lados. Lo que pasa es que la tendencia es la que es. Igual que puede haber mujeres que se excedan con hombres. Puede haber mujeres tremendamente solas. Pero se da en menor situación, por supuesto. Pues nada, otro testigo más para demostrar que no vivimos en ningún tipo de patriarca. Pero bueno, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo ves la situación? ¿Qué opinas de las conclusiones que ha sacado esta persona? Te leo en los comentarios. Un saludo, un piquito, suscríbete y nos vemos.